Si te gusta la serie en serio, no creo que sea buena idea que veas el video. No te calientes la cabeza, ve otra cosa, ve el top 10 de los mejores momentos, ve esas cosas, eso es más lindo. Aquí no hay nada para ti, pequeña persona fan de Loki. No hay. ¡Oh, por Dios! ¡Esos son spoilers! Me carga ser esa persona guafiestas de que nada le gusta y de que siempre encuentra todas las pifias a las cosas. Y especialmente cuando son películas mainstream, ya de que toda la gente le fascina, le encanta. Y más con esta serie que siento que toda la gente le tira tantas flores por el hecho de ser tan progre. No odié la serie por el hecho de odiarla. Yo fui con la disposición de querer verla, de pasarlo bien, de poder disfrutar una hora de mis miércoles. Y al final, no, pues sí. Fue súper lenta, fue súper tediosa. Y por eso quiero hacer este video, simplemente para decir las cosas que no me gustaron de la serie. Onda igual tiene sus cosas buenas, pero no creo que valga la pena si las pongo en una balanza. Porque tiene más malas que buenas. Pero es eso, aquí voy, veamos qué sale de esto, porque es mi primer video. La primera parte es listo, Duriab. La serie de Loki empieza porque, volviendo a lo que serían las primeras películas y de todo este movimiento que hicieron para llevarse el tercer actor y luego volverlo a dejar en su lugar. Ocurre que Loki, al llevarse el tercer actor y escapar de los Avengers, crea una anomalía. Y luego de esto, se hace una alteración a la línea temporal. Y llega al escuadrón del tiempo y se lo lleva para castigarlo. ¿Por qué no pasó con Thanos? No sé, pucha, le daba más miedo a Thanos, supongo. Porque en esta serie, Loki tiene menos peso que un paquete de palomitas. ¿Y es verdad? Este es el momento cuando explico. ¿Por qué? En base a lo que pasó en el primer capítulo de la serie, el personaje al tener que enfrentar su futuro, ya, enfrentar a sus acciones que va a cometer y a la mentalidad que tiene. Está bien, se muestra esta baja y es necesaria para que el personaje mejore a lo largo de la serie. Y tenga un motivo por el cual mejorar, valga la redundancia. Pero no pude concentrarme en la escena. Siento que debió haber sido más emotiva, debió haber sido más potente. Pero no pude concentrarme en ella porque todo el rato la serie trataba de burlarse de Loki. Tratar de mostrar lo estúpido que era, por creerse superior. Y todos los personajes de la serie tratando de mostrarlo como este pobre culiao que le sacan la chucha. Y es chistoso porque no es algo que pase solo en este capítulo. Lo pasan toda la serie y no quiere hacer ese culiao. Pero, bueno, si la escena donde está este loop de golpear a Loki hubiera sido invertido y hubiera sido un hombre golpeando a la Loki mujer, no hubiera sido divertido. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué esa necesidad de hacer lapstick? ¿Cachai? De estas escenas, de este humor como de golpes. Si supuestamente tu serie es progre. ¿Qué mensaje culiao es ese? Y me parece lata por el hecho de que el Loki que estamos viendo es el Loki de la primera película de los Vengadores. El Loki que nosotros conocemos de las siguientes y todo ese desarrollo personaje no le concierne a este Loki. Por lo tanto, este Loki debería ser distinto. Tal vez mostrarlo más orgulloso, más villanesco. Pero, en cambio, veo todo este personaje tratando de hacerlo ver como una víctima. Cachorrito de orejas bajas. Y no me calza. ¿Me entiendes? No me calza. Y más encima, uniéndole al combo, alivio cómico, no brillando en tu serie. Y aparte, siendo este personaje que anda detrás de otros. No sé. Y eso me lleva al siguiente punto de que, hay que ser sinceros, Loki no es el protagonista de su serie. Es Sylvie, la femme Loki. Solamente piensen esto. Sylvie tiene el traje de Loki. Y cualquiera me va a decir, ah, pero Loki está usando el traje de oficinista del Escuadrón del Tiempo por el hecho de que está demostrando que es humilde. ¿Me entiendes? Que él ya no necesita lujos. Él no necesita ser el rey de Asgard. Porque él cambió. Él está desconstruida, amiga. Y ya, bacán. Pero, de nuevo, estás cambiando la esencia del personaje. ¿Me entiendes? Me hubiera gustado que, por último, hubiera enchulado un poco más su traje. Por ejemplo, que ya con un detalle de haberle puesto verde, por ejemplo, se hubiera sentido más parte de él, ¿cachai? Porque, de nuevo, o sea, el hecho de querer que eres más elegante, que eres más sofisticado, no son atributos negativos. Entonces, por último, que traten de verse a la par. Porque, de nuevo, incluso en las tomas, ves a Loki atrás. Ni siquiera ambos como iguales tratando de ver cómo salir adelante de la situación. No. Sylvie siempre va a estar por delante de Loki. Sylvie siempre va a ser la que tiene las respuestas antes que Loki, ¿cachai? Loki sigue ciegamente como un perrito enamorado. Y eso me estresa. Porque, de nuevo, el personaje no está haciendo nada. No está siendo partícipe de su propia historia. Y creo que esta actitud, la mejor toma que refleja esa weá, es una toma de este capítulo. Donde se ve que los dos personajes están exactamente en la misma posición. Ya, a ver si puedo colocar ese pedacito. Porque es necesario ese pedacito, weón. Que están los dos weones en la misma posición. Y, weón, Loki se mueve. Se mueve para quedar atrás de la weona. Para hacer el encuadre. Y tú dices, ¿por qué chuchas esa weá? ¿Por qué no? Directamente camino detrás de ella. ¿Por qué no? No, ¿por qué chucha hicieron esa weá? O sea, ¿de quién fue la brillante idea de decir? Oye, ¿sabes qué? Mira, camina los dos juntos. Y luego, tú, te quedas ahí. Te mueves. Y te pones detrás. ¿Por qué, puta? ¿Por qué sí? Ah, y otra cosa. La serie es súper lenta. Es lenta a cagar. Y casi toda la serie se basa en diálogo. Es malo. No. Pero, supuestamente, todas las escenas bacanes que nos mostraron en el tráiler son todas las escenas de acción de todas las series. Es como, literalmente, un minuto de todas estas escenas como OP. Son toda la acción que vas a tener en la serie. Porque todo se trata sobre caminar y hablar. Caminar y sentarse. Y luego, hablar y sentarse. Al final es eso, ¿cachai? Y eso me recuerda a mis tiempos mozos en la universidad. Y estos tiempos usados en ver videos en YouTube de storytelling, ña, 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 ña. Donde siempre sale la maravillosa frase que probablemente Cachet muestra, no cuentes. Que, como dice bien la palabra, muestra, para de hablar, pedazo de agua o no. Bueno, y creo que la escena más infame que puedo usar de ejemplo para poder mostrar mi punto, ¿cachai? Ya es, bueno, toda la serie lo hace, pero la escena más infame es el final de temporada. En donde aparece el culiado este que ya ni me acuerdo el nombre. Y en buscar la Wikipedia me sale como, aquel que pertenece. Y bueno, es una conversación que me dejaré para después, ya cuando explique más sobre los personajes en sí. Pero lo importante en esta escena es el momento infame cuando empiezan a dar, más o menos para darnos un poco de respuestas de la historia. Y es como, ya, el culiado ya va a dar exposición. ¿Qué va a hacer? Claro, el culiado de frente. Cambio los dos guanes, los dos guanes sentados. Cambiamos de nuevo al guán de frente. Luego volvemos a cambiar a los dos guanes sentados. Vamos a cambiar un poco la cámara, un poquito de posición, puta, para que se vea un poquito más distinto. Y después vamos a mostrar de nuevo al culiado de frente. Y después vamos a cambiar de nuevo a los guanes sentados. Y después, puta, el culiado va a sacar una figura y va a empezar a hacer exposición con unas figuras que se mueven un pico. O sea, no se mueven literalmente nada, que es exactamente lo mismo que seguir viendo al guán de frente. Puta, al menos se agradece que hayan cambiado un poco la situación. Puta, sigue siendo igual de fome. Ya, para ese momento ya, puta, no me interesa tanto. Como que estoy girando un poco la cabeza, como que me está dando un poco sueño. Empiezo a revisar el celular, luego me vuelvo a ver la tele. Ya. Y luego, después de eso, ¿qué pasa de nuevo? Claro, los guanes sentados y el culiado de frente. Bacán. Personajes. Primero Loki. Loki no es Loki. Loki no actúa como Loki. Y para ser el dios de las travesuras no hace nada. Silvi, Rabona y la otra guana del escuadrón del tiempo están en la misma categoría. Lo siento, pero es que ambas, o sea, las tres son literalmente el mismo personaje. Así que lo voy a poner en la misma categoría. De mujer fuerte independiente que te puede sacar la chucha y que no te metas con ella. Que son cabeza caliente porque son mujeres y muy fuertes. Así que, cuidado. Mobius, Mobius es terrible. No sé qué va a pasar con él porque es como literalmente se mueve en base en lo que pide la trama. De repente odia a Loki, de repente admira a Loki, de repente no confía en él. Después sí confía en él. Después es como el padre. Sé que todos me van a decir, pero si es el mejor personaje de la serie. ¿Es el interés romántico slash padre? Depende de qué tipo de fans seas, va a ser uno el otro. Pero lo siento, no, no me enganché, no me encariñé del personaje. Así que, no. Ah, sí, y obviamente el mejor personaje de toda la serie. ¡Lagarto Loki! Recibe tu premio. Te lo vamos a ir a dejar. Ah, y también el Loki viejo, ese guión también, es la raja. Fue el más poderoso y murió en vano. Ah, y me falta el culiao que pertenece, el guión del final de temporada. Que va a traer también a sus versiones del multiverso. Y entre esas va a ser Kang el Conquistador. Ya. ¿Quién es ese guión? Ese guión es Rick Sánchez. Gracias por ver el video. No, ya voy a explicar un poco más. Ese culiao, por lo que vimos ahora en lo que pasó en la serie. Busqué en internet para poder encontrar algo. Pero al final fue como, da lo mismo. Porque igual sabemos que se van a hacer cambios últimamente. Muchas cosas que están saliendo en la serie. Las están adaptando, las están cambiando. Entonces, por lo que entiendo, da un poco lo mismo que sea el personaje en teoría. Porque igual al final lo van a cambiar. Ya, y esto, toda la gente piensa de que va a traer lo que sería todas estas juegas del multiverso. La de Doctor Strange 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ¿y por qué digo que es Rick Sánchez? Bueno, solo hay que ver al creador de la serie. Permiso, van a escuchar un par de clics. El culiao que creó la serie, no la directora, sino el creador de la serie, es Mitchell Waldron. Ya, ese culiao es parte de lo que fue la primera temporada de Rick and Morty. Es un interno del show de Rick and Morty, de la primera temporada. Entonces, no me parece raro que esté tratando de utilizar cosas de Rick, más o menos el concepto de ciencia, para poder usarlo en lo que sería la serie. Y aquí vuelvo al punto que tenía anteriormente señalado, ya, retomo. Que igual, a pesar de todo, el hecho de solamente dar información y dar información confunde. Porque incluso, al principio yo también pensé que iba a ser otro Loki. Que iba a ser como, ah, mira, otro Loki que toma el control, que está haciendo huevada, ya. No lo era. Pero había gente que comentaba y decía que también estaba confundida, que también pensaba que él era un Loki. Entonces, tener a esta persona hablando por mucho tiempo y, como dije anteriormente, sin nada interesante pasando en la pantalla. La única gente que va a estar feliz, son la gente que entiende la referencia. El resto, pobres mortales como yo, no les va a parecer muy interesante porque mucho texto. Al final, no entiendes nada y ni siquiera algún acompañamiento bueno para poder entender un poco la situación. Y recordemos, en el final de temporada, en la parte que debería ser la más épica, estoy teniendo una clase de historia. Y más encima, estás hablando de un culiado que, de lo imponente, de lo bacán, de lo interesante que es. Pero sin darme pruebas de ello. Imagínate, me estás diciendo que el tipo, wow, es el dueño del escuadrón del tiempo y que hace todas estas huevas maravillosas. Y es como, ya ahí, hay un hueón que tira rayos con un martillo. Hay una hueón que, literalmente, se tomó una ciudad entera y la cambió a su disposición. Entonces, ah, mira, este culiado ve el tiempo. Uh, qué bacán. Así que eso, hay que esperar nomás a ver qué pasa. Y que el culiado siga haciendo cosas de, ah, me vale verga la vida. Y ver prácticamente, oye, cualquier cosa que pasa es ciencia. Ese es mi hueá que apuesta a lo que va a pasar en el futuro de la serie. Hablando de apuestas, ¿qué va a pasar en la serie? Rabona no es mala. Rabona va a llegar y te apuesto que se va a hacer amiga de Loki. O que al menos lo va a ayudar en un momento que Loki va a ser como, oh, no sé qué hacer. ¿Qué va a pasar conmigo? Va a llegar la guana y va a ser como, oh, ¿se acuerdan que yo viajé en el tiempo? Ahora volví con respuestas y vengo súper opé y voy a sacarle a todas las chuchas. Bueno, Mobius va a tener su moto de agua y va a ser muy divertido. Pero Loki va a ser la verdadera Loki y va a ser como, tú siempre debiste ser el verdadero Loki. No sé, antes de ver tú, bueno, si pasa, me voy a la verga. Pero, en fin, esa es como una de mis hipótesis. Una hipótesis. Van a salir de nuevo los Lokis, van a salir los Lokis en otra escena de 5 minutos o van a ayudar en el momento final. Puede ser, pero va a ser como muy poco épico. Si es como la primera temporada o la siguiente, va a ser mucha charla. Y hablando cosas insatisfactorias, ya que supuestamente han hablado todo este rato de que quieren hacer como una femtor. ¿Qué tal si al final en esta serie matan a Loki y dejan solo a la fem Loki para...? Ay, no. No, no quiero dar ideas. Lagarto Loki. Más lagarto Loki. Mientras más, mejor. Puntos extras si tiene sombrerito o una capita o algo pequeñito porque necesitamos mercancía. Gente, ya tuvimos al Baby Yoda. Ahora el cocodrilo Loki. Y eso, antes de terminar, solamente quería decir que me da un poco de lata el hecho de que la serie se le haya dado todo este valor de ¡Wow! Es una serie tan progre, es una serie tan OP. Y el hecho de que, siendo que veo tantas fallas con respecto a cómo funciona, la gente sea tan condescendiente con ella. Creo que simplemente por el hecho de lo que representa la serie. No les gusta el hecho de que la serie sea buena, sino que ¡Wow! ¡Qué bueno que la serie tenga estos dos! No, ni siquiera dos. Es un diálogo donde Loki habla de que es bisexual. ¿Sabes qué hubiera sido una súper buena inclusión y qué no hubiera sido? Es el hecho de que hubieran mostrado a Loki sexual. Loki nunca tuvo un interés romántico. Nunca se vio interesado en la weá. ¿Por qué no simplemente hicieron una serie donde Loki es asexual y es feliz? ¿Hubiera sido mucho mejor que esta trama romántica? Porque sí, o sea, no voy a negar que Loki se enamore de Loki es la weá más Loki que puede hacer. Pero, de nuevo, o sea, yo no le veo un encanto a Sylvie. Yo no veo por qué el personaje se enamoró tanto. Y tampoco entiendo cómo con el poco tiempo que pasaron juntos, él está tan enamorado de ella. Loco, o sea, lo mismo One is Kissing, las princesas Disney se enamoran en dos días. Ya, y Loki igual, ¿en cuánto tiempo se enamoró? No me vas a decir que fueron años, porque fue un tiempo súper corto. Y conste que aquí no es contra Tom Hildestown, los actores de la serie. De verdad se nota que le ponen mucho amor. Se nota que la serie fue hecha con actores que de verdad le trataron de poner empeños. Y el problema aquí, yo encuentro que es metamente de guión. Porque, de nuevo, no quiero ser la hueona penca y toda la weá, pero, no sé, siento que la serie fue creada más con un ideal en mente que hacerla para hacer entretención y hacer una historia concisa. Por algo, tenemos a la creadora, como dije antes, escribiendo lo bacán que ella era por el hecho de poner una frase de Loki bisexual. Pero, no sé, yo de verdad digo, esta weá es como un fanfic. Es un fanfic, blocky por reader, de 500 páginas y con toda una trama para que al final te quedes con él. Sylvie es un personaje que es tú. Así que, ya saben, cabrón. Jaquiela Matrix. Pero es eso, es todo lo que puedo comentar. De verdad encuentro que este tipo de series es cuando los creadores solo tratan de darse palmaditas en la espalda y tratar de contentar a un público que ni siquiera ellos respetan. De nuevo, o sea, ¿se acuerdan del tweet de Alex Heard? Donde el creador de Gravity Falls dijo que estaba sorprendido de que Disney estuviera tan a favor de la comunidad LGBT+, en internet y en Twitter. Siendo que ellos mismos habían censurado a varios creadores para que, oye, no pusieran personajes LGBT. Entonces ese es el punto. Todo esto para Fernalia que se está haciendo, no lo siento de corazón, ¿me entienden? No lo siento como gente tratando de apoyar y de dar conciencia. Al final solo esto es una carrera de quién lo hizo primero, quién lo hizo mejor y quién fue más estrambótico al respecto. Y recuerden, nunca confíen en Disney. Nunca confíen en las empresas, ellos mienten. Gracias por ver si llegaron hasta acá. Eso es lo máximo. You're the best. Así que eso, que tengan un día azucarado. Este ha sido Astrocitos y nos vemos para el próximo video. Si es que todo sale bien y no termino funada por odiar Loki y por decir que es queerbait. ¡Hasta la próxima, amigos! Adiós. 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 Gracias.